qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo hoy lo voy a hacer un poquito diferente os voy a recomendar el canal de víctor va tu herramienta pasaros por él es un compañero que está empezando y tiene algunos vídeos muy pero que muy interesantes y vamos a colocarlo ya en nuestro panel de canales amigos bueno y ahora sí vamos a entrar en materia el vídeo de hoy va a tratar de identificar los cables de un motor de escobilla además vamos a colocarle un regulador de velocidad para poder jugar con las revoluciones de este motor y le vamos a colocar también un medidor digital de datos con lo cual vamos a obtener un montón de datos de lo que esté haciendo el motor en ese momento quedado porque el vídeo es bastante interesante y nada vamos a empezar comenzamos lo primero que tenemos que hacer es saber cada cable de que es como veis este motor de escobillas de una lavadora tiene seis cables dos de la escobilla dos del tacómetro y dos del estatus bien los dos cables amarillos son del tacómetro el cable azul y el cable rojo son de las escobillas se ve claramente porque cada cable va a una de las escobillas del motor y los otros dos cables que es el verde y el gris son los dos cables de estatus ahora con ayuda del tester lo ponemos en continuidad y vamos a medir nuestras escobillas y nuestro rotor uno lo ponemos en el cable rojo otro lo ponemos en el cable azul y se cerraría el circuito entre una escobilla el rotor y la otra escobilla si nos da continuidad nos pita el tester quiere decir que están correctos ahora vamos a medir el estator si ponemos una punta del tester en el verde y la otra en el gris si el circuito está cerrado pita como vemos en la imagen quiere decir que nuestro estator está correcto ahora a continuación vamos a saber si el estator y las escobillas y el rotor están derivados para ello ponemos el tester en una fase del estator y la otra tocamos cualquier parte metálica del motor si no pita quiere decir que está bien hacemos la misma operación pero con una fase de la escobilla si tocamos una parte metálica y no pita sabemos que las escobillas y el rotor también están bien bueno y aquí tenéis el esquema eléctrico que vamos a realizar a continuación pero ahora solamente nos vamos a fijar en la conexión que hay entre el estator y el rotor que es la conexión del motor Dicha conexión como veis en el esquema está con cables azul claro bien la parte más importante de un conexionado directo de este tipo de motor a corriente es el puente tenemos que unir uno de los cables de las escobillas con uno de los cables del estator el otro cable del estator iría a corriente directa y el otro cable de la escobilla a la otra fase con lo cual le meteríamos 240 voltios y el motor empezaría a girar en un sentido si queremos cambiar el sentido lo único que tenemos que hacer es quitar el puente de la escobilla que lo tenemos conectado y conectarlo a la otra escobilla de esta manera el motor giraría en sentido contrario ahora en estas imágenes lo vais a ver más claro este es el famoso puente que tenemos que hacer puentear una fase del estator con una de la escobilla en este caso el cable rojo de la escobilla lo voy a puentear con el cable gris del estator ahora una entrada de corriente la pondría en el cable verde y la otra entrada de corriente al cable azul de la otra escobilla ya podríamos meterle 220 al motor y se pondría a funcionar ahora os voy a explicar cómo funciona este pequeño regulador de velocidad abajo en comentarios os dejo el enlace de él por si queréis comprarlo la verdad que es bastante económico bueno como veis tiene cuatro conexiones dos son de entrada y dos son de salida que están muy bien indicadas y a continuación te enseño el display digital de datos como ves el conexionado es bastante sencillo en la ficha verde está la entrada de corriente ahí irían los 240 voltios en la ficha azul con cables verdes y ese pequeño bobinado es la parte de los datos la que hace la lectura de datos en ese pequeño bobinado intercalamos uno de los cables del motor y es el que nos va a dar todas las lecturas que el multímetro digital detecta y para realizar nuestra conexión completa conectamos dos cables en la ficha verde que es la entrada de corriente al multímetro digital y los ponemos a la entrada de corriente del regulador a dicha entrada de corriente también vamos a unir el cable de entrada de corriente y ahora por último los dos cables rojos que son los que le metemos tensión al motor los vamos a conectar a la salida del regulador pero antes la bobina del multímetro digital la vamos a pasar a través del cable y después lo conectamos en dicho regulador y ya tendríamos nuestro circuito totalmente conexionado lo único que tenemos que hacer es enchufar el cable de entrada de corriente y a funcionar a continuación te voy a indicar todos los datos que obtenemos de nuestra pantalla y la digital. El primero que te indico es la tensión de entrada, como ves nos marca 241,4. Este otro dígito nos indica el consumo que tiene en este momento el motor. Este otro display nos indica los vatios de potencia que tiene en este momento. Aquí nos indica los hercios. Este nos indica el consumo total en kilovatios. Y este último nos indica el factor de potencia. Y os digo textualmente lo que pone. Se define como factor de potencia la relación entre potencia activa y potencia aparente. Yo muy bien no sé esto qué significa, pero me supongo que las personas que lo estáis viendo y sepáis de qué va el tema, pues ahí tenéis un dato más que creo que será bastante importante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis el vídeo va tocando su final. Espero que os haya resultado entretenido, que hayáis aprendido cómo conectar y hacerle estas variantes al motor. Si tenéis alguna duda a la hora de conectar vuestro motor, dejármelo en comentarios porque os contestaré a todo. Y nada, lo único que me queda ya es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.